¿Qué pasa con el vuelo? Lo que yo quiero contar es que por primera vez en la historia nunca se había dado que un paracaidista cayera en un court de tenis, en un court central de tenis. Y lo que le vamos a mostrar ahora es exactamente aquello. Esto es un récord de Guinness que Mega ha decidido desarrollar en este cierre para ustedes. Viene bajando. No es fácil, no es fácil por el espacio cerrado, no es fácil porque estamos en una zona donde hay muchos vientos que se van mezclando. Hicimos muchas evaluaciones y al final decidimos, junto con el paracaidista y la gente de la Armada, hacerlo. Y ahí viene, y viene este paracaidista que la gente espera con mucha expectación, porque Mega vive el tenis de una forma distinta. Porque en Mega este evento nosotros lo tomamos con toda la programación. Hemos tenido el apoyo de Mecano, de mucho gusto, de toda la programación del canal. Y para cerrar, de alguna manera, esta primera transmisión de Mega en el ATP Tour, Belsos Open by Rosen, es que hemos decidido tratar de batir un récord deportivo. Primera vez en la historia que un paracaidista salta un court de tenis. Nunca antes había producido una situación como esta. Y ustedes tienen la opción de ver algo que nosotros no estamos viendo acá para ver el court. Ahí viene. Ojalá que la... Ojalá que la chunte, Iñuela, si no. Bueno, estamos re preocupados. Está Andrea Molina, está José Miguel Iñuela, están los rostros de Mega, están los ejecutivos de Mega muy preocupados, nuestra jefe de marketing, nuestro gerente de producción. Pero esto es primera vez que se produce. Es primera vez que un paracaidista cae en un court de tenis. Con el viento que se produce, lo logra. Es algo realmente espectacular. Es la primera vez en la historia que un paracaidista cae en un court de tenis. Hemos logrado batir este récord y quisimos hacerlo en Mega. Era la primera vez. Amigo.